El objetivo final del karate no radica en la victoria o la derrota, sino en la perfección del carácter de sus participantes. Gichim Kunakoshi Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 30 de abril de 2019 y vamos por el programa número 507. Madre mía, ¿dónde ha quedado el mes de abril? En fin, el programa de hoy, último programa de mes, se lo quiero dedicar a Christopher Sánchez de Catral, Alicante, nuestro último suscriptor nuevo de este mes de abril. Christopher, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es, ya sabes, toda la comunidad de artistas marciales y luchadores, todos los contenidos exclusivos, nuestro chat, nuestra red social, el buscador de usuarios, el mapa, además de, por supuesto, todos los cursos, ya sabes, más de 50 cursos, más de 600 videotutoriales, seguimiento de profesores, teoría y, por supuesto, la revista que te la vamos a mandar a tu casa. Está terminando abril, pero como voy con retraso, todavía no he mandado la revista de abril, así que te va a llegar la revista de abril y, además, te llegará la revista de mayo. Y hoy, penúltimo programa del Tao del Jitpundo de Bruce Lee. Parece una mentira, pero vamos acabando con este pedazo de libro de 210 páginas. Hoy continuamos por la página 202, hablando del concepto que Sijo Bruce Lee definía como el círculo sin circunferencia. Pero antes, ya sabéis, Dragon.es, cada semana 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado. Hoy, a las 8 y 8 de la mañana, en la comunidad Dragon, continuamos con la tercera clase en directo que transmitiremos desde el dojo de Sensei Marine. Los que vayáis a hacer la lección en vivo con nosotros, recordad que a las 8 tenéis que hacer el calentamiento del martes pasado y los estiramientos del jueves. Y, bueno, vamos a continuar haciendo nuestra lección en el canal de YouTube de El Guerrero Interior. El próximo jueves, posiblemente, lo emita desde nuestro canal de Facebook. Pero, de momento, hoy, dentro de un ratito, continuamos por YouTube, por mi canal, que, bueno, como hemos visto que de momento funciona, pues si funciona, no lo toques. En fin, bueno, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el penúltimo capítulo del Tao del Jip Pun To. Jip Pun To Finalmente, no es un asunto de técnica, sino de un físico y una espiritualidad altamente desarrolladas. No es una cuestión de desarrollar lo que ya ha sido desarrollado, sino de recuperar lo que se ha dejado atrás. Estas cosas han estado con nosotros, en nosotros, durante todo el tiempo y nunca han sido distorsionadas o perdidas, exceptuando por nuestra mala manipulación de las mismas. Jip Pun To no es una cuestión de tecnología, sino de discernimiento. Discernimiento espiritual y entrenamiento. Las herramientas son el centro indiferenciado de un círculo que no tiene circunferencia, moviéndose y, sin embargo, sin moverse, en tensión y, sin embargo, relajado. Viendo cómo sucede todo y, sin embargo, sin estar ansioso en absoluto de su resultado, sin nada designado a propósito, nada calculado conscientemente, sin anticipación, sin expectación. En resumen, presentándose tan inocentemente como un bebé y, sin embargo, con toda la audacia, subterfugio y aguda inteligencia de una mente totalmente madura. Deja atrás la sabiduría y entra de nuevo en la humanidad normal. Después de llegar a comprender el otro lado, vuelve atrás y vive en este lado. Después de cultivar lo no cultivable, los pensamientos propios siguen estando apartados de las cosas fenomenológicas y, sin embargo, se permanece entre lo fenomenológico desprovisto de lo fenomenológico. Se eliminan tanto al hombre como a su entorno. Sin embargo, no se eliminan el hombre ni su entorno. Sigue adelante. No se puede ser nunca dueño del conocimiento técnico a menos que se eliminen todos los obstáculos psíquicos y se pueda mantener la mente en un estado de vacío. Fluidez. Purgada incluso de cualquier técnica que se haya obtenido. Con todo el entrenamiento lanzado al aire, con la mente perfectamente inconsciente de su propio trabajo, con el ego desvaneciéndose a ninguna parte, cualquiera sabe a dónde, el arte del JIT KUN DO alcanza su perfección. Tanto más consciente llegues a ser, tanto más te despojes día a día de lo que has aprendido, de forma que tu mente se mantenga siempre fresca e incontaminada por condicionamientos previos. Aprender técnicas corresponde a una captación intelectual de las filosofías en el Zen. Y tanto en el Zen como en el JIT KUN DO, la habilidad intelectual no cubre todo el campo de la asignatura. Ambos requieren el logro de la última realidad, que es el vacío o lo absoluto. Lo último trasciende todos los modos de la relatividad. En el JIT KUN DO hay que olvidar toda técnica y hay que dejar que el inconsciente maneje la situación. La técnica impondrá automática o espontáneamente sus maravillas. Flotar en la totalidad, tener la no técnica, es tener todas las técnicas. El conocimiento y la habilidad que has alcanzado tienen que ser olvidados de forma que puedas flotar confortablemente en el vacío, sin obstrucción. Aprender es importante, pero no seas su esclavo. Sobre todo, no almacenes nada externo y superfluo. La mente está en primer lugar. Cualquier técnica, por muy valiosa y deseable que sea, se convierte en una enfermedad si la mente se obsesiona por ella. Las seis enfermedades. La primera, el deseo de victoria. La segunda, el deseo de recurrir a la astucia técnica. La tercera, el deseo de mostrar todo lo que se ha aprendido. La cuarta, el deseo de atemorizar al enemigo. La quinta, el deseo de jugar un papel pasivo. Y la sexta, el deseo de librarse de cualquier enfermedad de la que se esté afectado. Desear es una atadura. Desear no desear también es una atadura. Estar sin ligaduras, así pues, significa estar libre de repente de ambas afirmaciones, positiva y negativa. Es ser simultáneamente, tanto sí como no. Lo que intelectualmente es absurdo. Sin embargo, no lo es en el zen. El nirvana, es estar conscientemente o inconsciente, o estar inconscientemente consciente. Este es su secreto. El acto, es tan directo e inmediato, que la intelectualización, no encuentra espacio para introducirse, y cortar el acto en trozos. El espíritu, es sin duda, el agente controlador de nuestra existencia. Este asiento invisible, controla cualquier movimiento, en cualquier situación externa que surja. Es así, por lo que, ha de ser extremadamente móvil, sin hacer un alto, en ningún lugar, y en ningún momento. Conserva este estado de libertad espiritual, y de desligamiento, en cuanto tomes la posición de combate. Sé, el dueño de la casa. Es el ego, lo que pertenece rígidamente, en contra de las influencias del exterior. Y es, esta rigidez del ego, lo que nos hace imposible aceptar cualquier cosa, que se nos enfrente. El arte, vive donde existe la libertad absoluta, porque donde no existe, no puede haber creatividad. No busques la inocencia, cultivada, de una mente despierta, que quiere ser inocente. Sino adopta más bien, el estado de inocencia, donde no haya negación o aceptación, y la mente vea justamente lo que es. Todos los fines, independientemente de los medios, son ilusiones. Llegar a ser, es una negación de ser. Por un error repetido a través de los tiempos, la verdad, al llegar a ser una ley o una fe, pone obstáculos en el camino del conocimiento. El método, que en su misma sustancia es ignorancia, rodea a la verdad dentro de un círculo vicioso. Hay que romper dicho círculo. No buscar el conocimiento, sino descubriendo la causa de la ignorancia. El recuerdo y la anticipación son buenas cualidades de la conciencia que distinguen la mente humana de la de los animales inferiores. Pero cuando las acciones se refieren directamente al problema de vida o muerte, estas propiedades deben ser abandonadas a favor de la fluidez de pensamiento y de la relampagueante rapidez de la acción. La acción es nuestra relación con todo. La acción no es una cuestión de lo correcto o lo incorrecto. Tan solo cuando la acción es parcial, es cuando existe lo correcto o lo incorrecto. No permitas que se detenga tu atención. Trasciende la comprensión dual de una situación. Abandona el pensamiento como si no lo abandonases. Observa las técnicas como si no las observases. Utiliza el arte como un medio para avanzar en el estudio del camino. El pragna inamovible no significa inmovilidad o insensibilidad. Significa que la mente está dotada con capacidades de lo infinito. Movimiento instantáneo que no conoce obstáculos. Haz que las herramientas vean. Todos los movimientos proceden del vacío y la mente es el nombre que se da a este aspecto dinámico del vacío. Es directo, sin motivación, centrado en el ego. El vacío es sinceridad, lo genuino y directo, no permitiendo que nada exista entre sí y sus movimientos. El Jit Kundo existe en el ti no viéndome y a mí no viéndote, donde el yin y el yang aún no se han diferenciado entre sí. Al Jit Kundo no le gusta la parcialidad o localización. La totalidad puede hacer frente a cualquier situación. Cuando la mente es fluida, la luna está en la corriente donde está a la vez móvil e inmóvil. Las aguas están todo el tiempo en movimiento, pero la luna mantiene su serenidad. La mente se mueve en respuesta a las 10.000 situaciones, pero siempre permanece siendo la misma. El reposo en reposo no es el reposo real. Tan solo cuando existe la quietud en movimiento se mantiene por sí mismo el ritmo universal. Cambiar con el cambio es el estado sin cambio. Nada puede confinarse. La cosa más tenue no puede ser atrapada. Asume la pureza original para desplegar nuestras actividades nativas hasta los límites elimina toda obstrucción psíquica. Quisiera que pudiéramos de repente golpear con los ojos en el largo camino desde el ojo a través del brazo hasta el puño cuando se pierde. Agudiza el poder psíquico de ver para actuar inmediatamente de acuerdo con lo que ves. Ver tiene lugar en la mente interna porque la autoconsciencia o la egoconsciencia propia está demasiado claramente presente en todo el alcance de la atención propia. Interfiere con el firme despliegue propósito de cualquier aptitud que se haya adquirido hasta ahora o se vaya a adquirir. Hay que eliminar esta obstaculizante auto o egoconsciencia y ponerse al trabajo que haya que realizar como si nada particular tuviese lugar en ese momento. Estar sin mente significa adoptar la mente de cada día. La mente debe estar ampliamente abierta para funcionar libremente en pensamientos. Una mente limitada no puede pensar libremente. Una mente concentrada no es una mente atenta pero una mente que está en el estado de atención puede concentrarse. El estado de atención no es incluyente ni excluyente. Incluye todo. No hay que estar tenso sino dispuesto. no estar sin pensar y sin embargo sin sonar. No hay que estar fijo sino flexible. Hay que estar total y tranquilamente vivo atento y alerta dispuesto para cualquier cosa que pueda venir. El hombre del JIT KUN DO debe estar alerta para hacer frente a la variabilidad de sus contrarios. Tan pronto como su mente se detiene con cualquiera de ellos pierde su propia fluidez. Un hombre del JIT KUN DO debe conservar su mente siempre en el estado de vacío para que su libertad en la acción nunca se obstruya. El estado habitable es el punto en donde la mente duda en habitar. Se une a un objeto y se detiene el fluir. La mente engañada es la mente cargada afectivamente por el intelecto. Así pues, no puede moverse sin pararse y reflejarse a sí misma. Esto obstruye su fluidez original. La rueda gira cuando no está unida demasiado rígidamente al eje. Cuando la mente está atada se nota inhibida en cada movimiento que haga y nada se realiza con espontaneidad. Su trabajo es de mala calidad o incluso no llega a terminarse. Si la mente está unida a un centro natural no está libre. Tan solo puede moverse en los límites de este centro. Si alguien está aislado está muerto. Está paralizado dentro de la fortaleza de sus propias ideas. Si estás completamente consciente no hay espacio para un concepto o un esquema al contrario de yo. Existe un abandono completo. Cuando no hay obstrucción los movimientos del hombre del Yid Kundo son como destellos de relámpagos o como las imágenes reflejadas en el espejo. Cuando lo insustancial y lo sustancial no están fijos y definidos cuando no exista un camino al que mudarse se ha dominado la forma sin forma. Donde exista una dependencia de la forma cuando exista una unión de la mente no existe el camino verdadero. Cuando la técnica proceda de sí misma ahí está el camino. El Yid Kundo es un arte que no se fundamenta en técnicas o doctrinas es exactamente como tú eres. Cuando no exista centro ni circunferencia allí estará la verdad. Cuando te expreses libremente tú serás un estilo total. Y con esto terminamos nuestro penúltimo programa dedicado al Tao del Yid Kundo. Mañana continuamos por la página 207 con unas últimas reflexiones de Bruce Lee que dicen que el Yid Kundo es tan solo un nombre no es un arte marcial. Algo que la mayoría ya sabemos pero que no obstante no viene mal que recordemos. Hasta entonces me despido de ti recordándote que si te hace falta algo de material para entrenamiento no dudes en pasarte por nuestra tienda online que ya sabes que distribuimos a todos lados y si eres miembro de la comunidad de Dragonz además tienes 15% de descuento y gastos de envío gratis. Y bueno si tienes una tienda o gimnasio o negocio o vas a organizar un evento o lo que sea ya sabes que puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores y te pondremos un banner en la web te pondremos un anuncio en la revista y te mencionaremos todos los días en el programa como hacemos con IPM International Martial Union el maestro Martín García el centro Buwenki Dojo en Yunkos Toledo Ángel Ruiz Jim en Las Rosas Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Hanmin Yojap y de Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Kosoriukepo Asociación el gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas Madrid y Spaceboxing punto com de Dani Romero ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente más te recomiendo y para terminar ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo ponnos una buena valoración en la plataforma en la que nos escuches y ponnos un comentario y si eres de los que nos oyes en SportDirect Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues ya sabes corre la voz para que cada día seamos más y más oyentes al otro lado y ya sin más hasta mañana guerrero GAMBARU ya se confó si maestro GAMBARU 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 GAMBARU